Hola amigos, nuevamente con ustedes esta vez para aprender a tocar la canción El Campanero. Aquí hemos preparado un material, vamos a darle una revisión. Son los elementos que necesitamos pues para tocar la canción El Campanero. Bien, por aquí tenemos el título de la canción. Tenemos las notas musicales que necesitamos para interpretar esta canción. Son conocidas y por aquí también tenemos más notas que se utilizan pues para tocar esta melodía. Y por este lado tenemos la letra original de la canción El Campanero. Bien, notamos que en esta canción tenemos dos notas nuevas, dos notas amigas nuevas. Que ya lo iremos explicando cuando vayamos avanzando. Esta canción consta de cuatro partes. Primera parte, Sol, La, Si, Sol. Primera parte. Segunda parte, Si, Do, Re. Tercera parte, Re, Mi, Re, Do, Si, Sol. Y cuarta parte, La, Re y Sol. Entonces son cuatro partes que tiene esta canción El Campanero. Bueno, entonces no queda más que empezar con la explicación del caso. Alísten sus flautas que ya empezamos. Bien amigos, entonces vamos a interpretar la primera parte. Sol, La, Si, Sol. Sol, La, Si, Sol. Sol, A ver, Solamente la primera parte. Una vez más, Solamente la primera parte. Sol, La, Si, Sol. Una vez más. Una más. Viene la segunda parte. Si, Do, Re. Si, Do, Re. Sol, La, Si, Sol. Sol, La, Si, Sol. Un, Do, Si, Va. Una vez más. Si, Do, Re. Si, Do, Re. Si, Do, Re. Si, Do, Re. Todas las dos partes. Con el Bis. Un, Do, Si, Va. Una vez más. Una vez más para pasar a la segunda parte. A la otra parte. Una vez más para pasar a la segunda parte. Bien, las notas amarillas ya son conocidas. Bien, las notas amarillas ya son conocidas. Pero aquí vemos una nota naranjada. ¿No? Que es nuestra nota invitada y la nota Re de verde. Nota también invitada. Vamos a analizar esta nota. La nota Mi. Mi. Tiene una rayita arriba. Significa que es agudo. ¿No? Y miren. Están tapados. Cinco dedos arriba. Cinco agujeros de arriba. ¿No? Arriba. Y abajo. El pulgar tapa solamente una parte. ¿Ya? Una partecita. A ver, esta nota entonces sería de la siguiente manera. Nota Mi. ¿Ya? La nota naranjada la estoy haciendo en vivo. Y el pulgar tiene que dejar escapar un poquito de aire. Tal vez la tercera parte. ¿Ya? No la mitad. Sino un tantito. La tercera parte del agujero. Listo. Entonces es una nota aguda. Esa es la respiración. Como es Mi, aguda, fuerte. Sería así. ¿No? El truco está abajo. Abajo, no se olviden. Está el truco. Para que suene agudo. ¿Ya? Destapar el pulgar izquierdo. La tercera parte. O tal vez menos. Soplamos. Mi. Mi. Agudo. Mi agudo. Es esta nota. No se olviden. Ahí está el truco. Podemos ensayar varias veces. Antes de hacer la práctica. Mi. Mi. Agudo. Mi agudo. No se olviden. Allí está el truco. Mi agudo. Mi. Nuestra otra nota invitada es la nota re. ¿No? Esta nota. Observamos que tiene una reita abajo. O sea que es. Grave. ¿No? El sonido grave. O sea. Bajito. Y. Tapa. Los seis agujeros de arriba. Y el pulgar. Sí. Aquí. Está todo. Tapa. Aquí. Hay que soplar despacio. Bajito. Porque la raya me indica. Re. Bajo. Entonces sería. Así. Vamos a ver. Representamos. Ahí. Solamente queda el último. Descubierto. Soplar despacito. Una vez más. Una vez más. Re. Bajito. Re. Bajito. Podemos hacer varias veces. No fuerte. Bajito. Todo tapado abajo. Solamente queda. Descubierto el último. Re. Bajito. Soplar despacito. Es. Grave. Listo. Ahora sí. Entonces. Pasamos. A. Hacer. La. Melodía. Tenemos nuestras notas. Y también la letra. Parte de la letra. Entonces sería. Acá sería. Re. Mi. Re. Dos. Y. Sol. Re. Mi. Re. Dos. Y. Sol. ¿No? Sería la tercera parte. Re. Mi. Re. Dos. Y. Sol. A ver esa parte. Despacio. Despacio. No lo hacemos rápido. Despacio. Va. Más lento. Nota por nota. Re. Mi. Re. Do. Si. Sol. Otra vez. El truco está en hacerlo lento. Nota por nota. No hagamos esto. No, no. Lento. Vamos. 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 Hacemos esta parte y repetimos porque también es bis. O sea, repetir dos veces. Una vez. Alta sol. Esa parte tenemos que practicarlo unas 30 veces. Nada más. Y finalmente. Bueno. Antes. Le damos su ritmo. Un poquito de velocidad. Una vez más. Repitiendo. Como debe ser la melodía. Re. Re. Dos. Y. Sol. Re. Mi. Re. Dos. Y. Sol. Bien. Entonces ahora. La última parte. La. Re. Sol. La. Re. Sol. Listos. La. Re. Sol. Una vez más. La. Re. Sol. Como debe tocarse. La. Re. Sol. Una vez más. La. Re. Sol. Como debe tocarse. La. La. Re. Sol. Entonces. Hemos completado la canción. Y vamos a interpretarla ahora así. Articulando las cuatro partes. Bien. Ahora sí amigos. Vamos a interpretar la canción completa. En sus cuatro partes. Repitiendo siempre cada parte. ¿No? No hay que olvidarse que la primera parte es sol, la, si, sol. Segunda parte es si, do, re. Tercera. Re, mi, re, do, si, sol. Y finalmente la, re, sol. ¿No? Son las partes. Se repiten. No se olviden. Sol, la, si, sol. Sol, la, si, sol. Si, do, re. Si, do, re. Re, mi, re, do, si, sol. Re, mi, re, do, si, sol. La, re, sol. La, re, sol. Campanero. Campanero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana. Toca la campana. Din, don, dan. Din, don, dan. Muy bien. Entonces. Ahora sí. En todas sus partes. Una sola vez. Un. ¿Estamos listos? Uno. Dos. Y. Va. Una vez más. Un, dos, si, va. Un, dos, si, va. Un, dos, si, va. una vez más toda la canción recomendándole siempre practicar esta nota que es la más difícil de todas ok, una más y ya nos estamos retirando un, dos y va una vez más y terminamos con esta canción a ver sin ver uno dos va muy bien amigo, gracias 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 gracias